Y también la Navidad, pues ya sabemos, es el nacimiento de Jesús. Y para muchos guatemaltecos es digno de celebrarse, de venerarse, pero sobre todo hay muchos guatemaltecos que realizan diferentes nacimientos, incluso uno de ellos, gigantes. Vamos a presentarle uno a continuación con imágenes espectaculares en donde le damos a conocer el nacimiento más grande, el nacimiento gigante que hay en Guatemala. ¿Quieres saber en dónde está? Vea. Como es una tradición en las familias guatemaltecas y en el mundo, para estas fechas la realización del nacimiento es vital para celebrar el nacimiento de Jesús en estas Navidades, pero hay casos especiales como este nacimiento que lleva meses de realización y es por eso que hoy nos encontramos con don Adolfo, que nos tiene la historia de cómo empieza esta realización. Este nacimiento empezamos a elaborarlo a partir del primero de octubre, por cuestión de tiempo, así como para que la familia, por ejemplo, disfrute todo el mes de octubre, noviembre y diciembre y parte de enero. Es para nosotros pues algo esencial porque le damos a la familia pues algo que van a que ellos vean que la tradición no debe perderse, que es necesario que nuestra gente, aunque sea en un pedacito de espacio, pues elaboren un nacimiento pequeñito, verdad, porque tal vez por eso se ha perdido un poco la tradición y ahora pues el árbol es el que cobra el espacio más grande, exacto. Cada rincón de este nacimiento tiene un porqué, cada una de las historias están basadas en pasajes de la Biblia. Sí, primeramente el tema está basado en el Evangelio de San Lucas, que narra el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y si usted ve, está representada la Virgen yendo a Belén con José, embarazada de este lado. Nace Jesús y luego está la huida. Allá ya el niño ha nacido después de, ¿cómo se llama? Cuando Herodes manda a, ¿cómo se llama? A, por decirlo así, a ejecutar a los niños, ¿verdad? Sabiendo que, ¿cómo se llama? Que en Belén ha nacido el Salvador, ¿verdad? Y que era, supuestamente ellos decían que era el rey de Israel, ¿verdad? Entonces está representado en este nacimiento, ¿verdad? Y cada cosita, pues, póngale, es una aldeita de, ¿cómo se llama? De la época, ¿verdad? Porque... Siete mesas forman la tarima en donde está esta creación. Más de 700 luces de colores, musgo y piedras son algunos de los elementos que dan vida a este nacimiento. Cada uno de los capítulos de la Biblia, pues, se representa de alguna manera en este nacimiento. Entonces, ¿usted lleva más de 40 años de estar realizando este nacimiento? 43 años llevamos de realizarlo y le digo, pues, para nosotros siempre ha sido, como le vuelvo a repetir, un gusto hacerlo Para que nuestros nietos, nuestra familia, nuestros amigos también, sepan que para celebrar el nacimiento de Jesús Y porque es una tradición que viene de años, ¿verdad? Tengan también ellos un espacito ahí, pequeñito, para realizarlo. Siete mesas donde, donde se puede decir que es el entarimado. Luego, los, 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 ¿cómo se llama? Las rocas y todo lo que está hecho de sabieta, ¿verdad? Y luego, pues, el musgo que es el que le da colorido y sus cosas y tenemos también de este lado, pues, plantas ornamentales que son naturales, ¿verdad? Y también, eh, eh, que son piedras que, como nada, que nosotros mantenemos en el jardín para que, como nada, para que le den otro aspecto al nacimiento. La Navidad tiene un significado que, para don Adolfo, se resume en amor y compartir con la familia. Mire, la Navidad es, es, es algo muy especial y muy interno en uno mismo, porque la Navidad la debe llevar uno en el corazón. Yo, es algo, es el nacimiento de Jesús, rememorar el nacimiento de Jesús, es dar amor a la familia, dar amor a nuestra pareja, ser diferentes constantemente en todo nuestro hacer diario.